Esta es la línea que marca la trayectoria de la Unión Deportiva Las Palmas en el último tramo de Liga. Una línea que a fin de cuentas le permitirá brillar nuevamente con su fulgor amarillo en la Liga de las Estrellas. Ha sido el equipo más regular en la temporada 99-2000 de Segunda División A. Al final de la primera vuelta, la Unión Deportiva Las Palmas contaba ya con todas las papeletas para ilusionarse con entrar entre los tres primeros. Todo comenzó con un debut extraordinario, en el aplastante 2-0 en casa contra el rival regional, el recién descendido Club Deportivo Tenerife. Fue un partido simbólico que supuso una enorme inyección de moral, como lo fue también la victoria afuera contra el Sporting. Todo se vino abajo contra el decano del fútbol español, el recreativo de Huelva provocó el primer batacazo. Ganó en el Insular en el tercer partido. La Unión Deportiva enmendó el error volviendo a ganar lejos de casa y dejó claras sus intenciones de poderío con el 7-1 que le endosó al Leganés. Fue una demostración de fuerza. Luego llegó la primera crisis. El Lleida metió a los amarillos un 4-1 desmoralizante. Para colmo, un rival temido, el Salamanca, llega a Gran Canaria, se lleva los tres puntos, dos colitos a favor y ninguno en contra. Aparece entonces el fantasma de la X, el de los empates, hasta que se machaca al siempre dulce Elche en el nuevo Alta Vix con un 0-3. Fue importante, antes del fin de la primera vuelta, vencer en casa al Villarreal. En total, 10 victorias, 5 empates y 6 derrotas. La segunda vuelta no pudo comenzar mejor. Fue una jornada histórica la que protagonizaron la Unión Deportiva y el Club Deportivo Tenerife en el Eliodoro Rodríguez López, con masiva asistencia de aficionados Gran Canarios. 1-0. Se temió lo peor. Paciencia y confianza en sí mismo receta Kresic. Juego tranquilo y con proyección vertical. Penalti y 1-1. El temple amarillo y la capacidad de sufrimiento junto al sentido de la oportunidad hicieron el resto. Pic, Sequeiros y 1-2. Nunca se había visto a Sergio Kresic tan contento. Fue una victoria cargada de premonición. En los siguientes partidos, los amarillos alternaron derrotas sonoras como el 3-0 frente al Mérida, con muchos empates y con una victoria clave, que marcó un punto de inflexión importante. La victoria 0-2 contra el Compostela en Tierras Gallegas. Hubo titubeos posteriores, como la derrota en casa contra la Extremadura, pero a partir de ahí llegó la racha de cinco victorias consecutivas, interrumpida estrepitosamente con el 4-1 de Ibar. La buena racha sirvió de mucho, llegó en el momento justo y permitió a la Unión Deportiva mantenerse en lo más alto de la tabla. Bien, pues ya empezamos a recibir las primeras portadas que verán mañana en los kioscos. Unas portadas que llevaban mucho tiempo cada uno de los informadores pudiendo construir. Unas portadas históricas. La primera, la del diario deportivo Marca, que en grandes titulares titula a primera. Las Palmas vio cumplido su viejo sueño. La Unión Deportiva ascendió por la Puerta Grande. Goleó a Lelche y pincharon Extremadura y Salamanca. Una de las portadas históricas que veremos mañana en los kioscos de prensa. Intentaremos a lo largo de lo que queda de programa, si no se alarga mucho la noche... ...que se proclamó campeón. Bueno, y habrán llegado los platanitos...